La unidad de apoyo a la docencia mediada con tecnologías de la información y la comunicación METIX de la Vicerrectoría de Docencia es liderada desde el mes de julio por Aarón Mena Araya. Mena ha sido docente, investigador y conoce muy de cerca el quehacer de METIX, pues fue asesor docente de la unidad durante cinco años. Él nos comentó cómo le permite este bagaje de experiencia atender a la comunidad universitaria. Yo trabajé en METIX hace muchos años como docente, en este tiempo la realidad era muy diferente. Habían muy pocas personas en la universidad que usaban virtualidad, usaban entornos virtuales. Eso ahora ha cambiado y por eso yo creo que es muy importante trabajar en dos áreas, que es el desarrollo de competencias docentes y la evaluación de aprendizajes. Y la motivación que yo traigo a METIX es poder ayudar a la comunidad docente en esas áreas. Mena asume el desafío de liderar esta unidad en un momento en el que toda la comunidad universitaria fue empujada por la pandemia a utilizar la plataforma oficial de entornos mediación virtual. Ahora también tenemos retos importantes. El primero tiene que ver con lo que nos trajo la pandemia, que fue que muchas personas docentes tuvieron que entrar a la virtualidad de repente, sin haber llevado los procesos de formación que hubieran querido, que eran necesarios. El otro tema es que es una discusión importante ahorita en el país, lo del camino hacia la virtualidad, que eso fue parte de las discusiones del FES también, que tenemos que movernos hacia una universidad donde la virtualidad está más consolidada, en un contexto de aprendizaje híbrido que mezcla virtualidad y aprendizaje presencial. Y en METIX parte del reto y parte del compromiso que tenemos es apoyar a la comunidad docente en estas dos áreas. Abrir muchos espacios de formación para que las personas docentes puedan atender sus entornos virtuales con pertinencia metodológica, con pertinencia pedagógica y también ir ayudando a la universidad en ese camino que tenemos que seguir hacia una consolidación de los espacios virtuales. El doctor Aarón Eli Mena Araya es bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en producción audiovisual de nuestra institución. Máster en Ciencias de la Cultura por la Universidad de Ibaraki, y doctor en Educación por la Universidad de Tsukuba, estas dos últimas instituciones educativas de Japón.